¿Qué es lo que se refiere? La tecnología mucho más precisa que la que actualmente se está utilizando para asegurar los abastos en las farmacias, para asegurar las adquisiciones a tiempo, las licitaciones se hacen anuales, pero los laboratorios o los proveedores los van suministrando mensualmente los medicamentos. Entonces nosotros debemos tener la capacidad para determinar en tiempo adecuado qué medicamentos requerimos para que no caigamos en desabasto. Entonces ese es un compromiso también que estamos tomando muy serio y sobre el cual estamos trabajando y esperamos y confiamos que podamos abartir. Gracias. Ahorita estamos haciendo un esfuerzo dentro de todos estos ahorros para ponernos al tanto con el instesón. Yo estoy seguro que en cuanto nos pongamos al tanto con los recursos que le corresponden a esa institución, pues no puede cumplir sus obligaciones. Pero todo ha sido pues a raíz no de la administración del instesón en este momento, sino de los recursos que se le requieren a ella. Yo creo que gran parte de esta pregunta le corresponde a Tere, simplemente te digo que gran parte del déficit que tenemos en el gobierno del Estado, una mala parte, es el instesón, es los faltantes por entregar a la institución, o sea, la deuda que tiene el gobierno del Estado con la institución. Entonces sí hay de ahí una cantidad importante de recursos que debemos de nosotros entregarles, que no les hemos podido entregar porque no estaban las provisiones necesarias en el gobierno. Entonces de ahí pues genera un desequilibrio financiero muy grande en la institución. Y ahí nos contesta. Hay recursos, y lo anunciaba desde que iniciamos la administración, lo que nos encontramos, hay recursos destinados para el PSP, se están revisando las estimaciones que tiene la SIDUR y ya estamos liberando recursos. Yo les mandaría un mensaje muy claro a todos los consultores y lo platicé también con el líder de la CEMIC, que no para ninguna obra, que hay recursos para poder enfrentar, que nos van a faltar recursos para ya la liquidación final, pues ya veremos de dónde los conseguimos, pero no vamos a dejar ninguna obra inconclusa. Ahí tiene mucha razón ahorita la pregunta que me hicieron de que faltaban alrededor de 78 millones de pesos y ha incrementado un poquito más, pero tenemos ahorita alrededor de 300 millones de pesos para poder enfrentar el tema del PSP, de modo que por dinero no vamos a parar ahorita ninguna obra. ¿Ustedes se han retrasado algunas horas? Sí, se han retrasado. Los mismos constructores nos han avisado por diferentes razones, por clima, por otras razones materiales o alguna adecuación que le han tenido que hacer al proyecto, se han ido retrasando. Entonces, les hemos pedido que concluyan cuanto antes, porque sí causan mucha molestia a las personas que transitan por el lugar donde se está haciendo algún tipo de construcción. No tengo ninguna información sobre el Boulevard Morelos que pueda utilizarse ya para las fechas descentralizadas a la hora que llegan los paisanos. Lo voy a revisar, me gustó el taré, no lo había contemplado de esa manera. ¿Cuál es el tema de Cananea? Por anunciar un buen número de empleos que se van a ese municipio, que a mí me afecta tanto. Estamos ahorita en el tema del gas. Por un lado, incrementamos la cantidad de adultos mayores a los que nos vamos a apoyar con el recurso para poder enfrentar el costo, que son alrededor de 225 pesos al mes. Lo incrementamos en casi 300 personas más que no estaban dentro del programa para lograr casi mil adultos mayores a los que se les va a apoyar ahora con el costo del energético. Nos preocupa mucho la empresa, pero la verdad es que la empresa no tiene viabilidad financiera ahora que se cerró la fundición en Cananea donde consumían grandes cantidades de gas. Esa empresa prácticamente funcionaba siempre y cuando se pagara tiempo todos los que tenían un contrato de Cananea, todos los habitantes y con el contrato grande de la fundición. Pero desde que cerró la fundición, pues ya le dejó de ser negocio y ahora menos, ahora que no hay recursos, no hay ingresos de los trabajadores y pues es muy difícil sostener ese ritmo. Sería muy pesado para cualquier apoyo del gobierno porque la verdad es que necesitaríamos nada más retrasando la agonía. Estamos viendo otras empresas que sí le puedan dar viabilidad, que tengan la capacidad económica para poder prestar el servicio, hablando de gas natural. Por otro lado, se dieron algunos recursos, como ustedes bien saben, para poder cambiar de gas natural a gas eléctero. Sí, la verdad es que yo coincido con el alcalde, es un retroceso muy grande para Cananea, hay que ver la viabilidad. Yo creo que si detonamos y diversificamos la economía en Cananea, pues vamos a poder tener más industrias y vamos a poder hacer más redictuables que esa empresa ofrece. En el tema de la ABC, la verdad es que se nos han retrasado ahí algunos acuerdos de algunas acciones muy concretas. Dentro de mi compromiso de buscarla, hacer justicia y ayudarla en lo que pueda y este alcance del Estado a los padres de los niños de la guardería ABC. Y esto pues tiene que ver mucho con la coordinación que llevamos con la federación. Y ahorita la verdad es que han estado con varios temas muy enredados allá en el Distrito Federal, en la federación, con el tema del presupuesto, con el tema de la ley de ingresos y sobre todo con el tema de luz y fuerza. Pero estamos, yo creo que ya listos en unos días más ya de poder anunciar puntualmente cuál va a ser la estrategia y las acciones concretas tanto en Cananea como en la guardería ABC. Estamos con Rodrigo. Gracias por ver el video.